Hay pareja, camas 97 de Cable Onda, 46 de Kevelanguerle, se rompan fila porque arrancan en la primera. Brinca en la punta de Inarceti, va rompiendo al chulco medio cuerpo, Abuelo Mago, sale en su persecución avanzando pegadito al riel a cuerpo y medio. Está avanzando Electrón en el cuarto lugar, está corriendo Martino, en la parte de afuera va corriendo el Trenemplare, el que persevera por dentro, Don Bill, en el fondo va quedando en la parte central de la cancha, el chivaino y pentacampeona, y el gran chida quedó prácticamente fuera de carrera contando la huella, se acercan a los 800 finales, pegadito a riel Electrón, dominando el comando Abuelo Mago, lo sigue sofocando por la parte de afuera, a tres y medio Inarceta, de cuarto Martino, en el quinto lugar, está moviendo a la parte de afuera, ahí el Trenemplare, el que persevera, por dentro va quedando Don Bill, en los últimos 550, Abuelo Mago, dominando el comando, medio cuerpo, segundo Electrón, a dos y medio Inarceta, en el cuarto lugar, está avanzando a la parte de afuera el Trenemplare, avanzando pentacampeona, por el medio el que persevera, en plena recta que está dividiendo, la punta de la vado sigue doblegando, Abuelo Mago en centro de pista, mantiene el comando con dos y medio, segundo corriendo Electrón, el que persevera, de cuarto corriendo Inarceta, 250, Abuelo Mago vuelve al palo, segundo está avanzando el que persevera, Abuelo Mago se defiende, el que persevera, avanzando en embalaje, Abuelo Mago un cuerpo, el que persevera por dentro, Abuelo Mago se defiende, llegando al espado, Abuelo Mago se gana el que persevera, a siete Electrón, Inarceta, el Chibaíno, pentacampeona, Martino con Don Bill y el Gran Chida, cierra el portón, en el último lugar.